en serio vamos a hablar de ese tema otra vez a mí no me gusta o sea yo tengo como tres semanas consecutivas hablando del bendito sujeto no no sujeto si ha vendido sea él suena no por su carrera no por su talento sino por el sonido que él semana tras semana ahora es con cristian para mí para mí para mí para ti para mí el sujeto es un hombre sin talento que tiene gracia como así conmigo no puede no porque dime entonces sujeto es una persona que tiene gracia pero él no canta bien yo sí sé que la gente está esperando que dos personas tampoco medidas para hablar como el sujeto y cristian casablanca tenga un enfrentamiento yo ayer se me ocurrió la maravillosa idea de poner el el vídeo del sujeto pero se me olvidó darle al sonido y cuando le doy a sonido tu madre tu madre tu madre tu madre conoce dime qué fue lo que pasó porque yo no lo sigo se dijeron un par de vainitas chéveres el sujeto estaba sosteniendo otra relación dicen para ahí que es por eso entonces en el día de ayer ellos tuvieron un enfrentamiento en las redes sociales donde se dijeron de todo para no hablar específicamente oye me son dos gentes sin control ahora bien yo no vi yo en ningún momento que uno fue a buscar al otro para que esa trompa con su cuenta cuando se iba a juntar a 11 de la mañana nada pasó señores las dos figuras que suenan por sonido cristian casablanca y el sujeto eso es una estrategia para sonar pero está bien ok vamos vamos a ver vamos a ver vamos a analizar esto hasta cierto punto ok vamos a darnos golpes vamos a darnos trompa no insultamos con palabras sea así mismo sin ningún filtro a través de instagram verdad muy bien que gana el público se entretiene de verdad la gente es una serie que hacen aquí en el país ahora la serie de casablanca con sujetos vamos a la segunda parte cuando sale ahora es que la farándula dominicana es como si fuera un circo es una serie todos los días hay una cosa nueva es una serie de casablanca con sujetos vamos a ver 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 vamos a ver